¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Da una. ¿Una campana? Este es un mensaje para los pasajeros de la gala Neox Fan Awards. Pasajera Cristina Pedroche, Cristina Pedroche, haga el favor de coger sus bártulos y salir volando ya hacia el ensayo de la gala. Uy, que no me acordaba. Es verdad que son las 5 menos 20 que esta noche se celebran los Neox Fan Awards. A las 10 y media, que para los que no os hayáis enterado, esta gala de premios la presenta Cristina Pedroche, con Ana Simón. Y hay que ser justos. Luego también está Miki Nadal. Pero, Miki, a ti no te han llamado, o sea, tú no hace falta que vayas a ensayar. No, no, yo tengo una mente prodigiosa y sé leer muy bien los cues. De todas maneras, es que tenía que ir. No voy a fallar un programa yo nuevo que haya por ahí. Ahí tengo que estar. Claro, claro. Es verdad. Hace currículum. Bueno, va a ser divertida la gala, ¿no? Va a ser súper divertida y os vamos a sorprender muchísimos. Vamos a tener un montón de actuaciones musicales y van a estar con nosotros más de 50 estrellas de la tele y el cine. Madre mía. Bueno, también viene Fran Blanco. ¡Calla! ¿Qué pasa? Última llamada para la pasajera Cristina Pedroche. ¡Cristina Pedroche! Como no embarque ya, que a los ensayos va a tener que presentar la gala Bar Simpsons. ¿Cómo me van a cambiar por Bar Simpsons? O sea, a ese niño no le quedan tan bien los vestidos como a mí, ¿no? Eso no es verdad. Bueno, lo que decía, que no os perdáis esta noche a las 10 y media en Antena 3 Neox, los Neox Fan Awards. Bueno, creo que alguien... ¿Qué pasó? Ni din don dar ni dan don din. ¡Hombre, Cristina, por favor! ¡Haz el favor de salir echando leche ya! ¡Hoy! Bueno, pues yo creo que alguien me quiere decir que me tengo que ir, así que os dejo chichos. ¡Adiós! 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 Hasta luego, que vaya muy bien esa gala, que vaya muy bien. ¡Adiós, Chujita! ¡Adiós, Chujita! ¡Adiós, Chujita!